Esta compañía aquí o en Pekín os pondrá siempre en pie Maestro de maestro, creador de la nueva tendencia de salsa que bailamos hoy en día directamente desde Milano ¡Tropical James! ¡Tropical James! ¡Tropical James! Aprendí que por cada escalón que sigue la vida menos amigos tendrán a tu lado ¿sabes qué? Que se mueran de envidia ¡Tropical James! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!